Esloras, vas a ver barcos Sí, Agastón, en esta oportunidad estamos presentando la 190 y bueno, obviamente vamos a hablar del equipamiento que ya de serie viene muy completo justamente por pertenecer a un estándar alto Hablamos del sistema de audio alpine con cuatro parlantes, marijones en proa, en popa, con namusas, cáncamos obviamente tapicería premium con un lateral del lado del acompañante donde te podés descansar y digamos la configuración de la embarcación está prevista justamente para el paseo tiene barra de esquí, escalera en popa, digamos todas las comodidades que la destacan a la 190 Bueno y obviamente Pichini se destaca nuevamente por incorporar este telar náutico que es de buena textura, de muy buena calidad, de fácil limpieza saliendo ya del estándar que es la corina siempre poniendo materiales que siempre están a la vanguardia La nueva Pichini 190 tiene mucho para, viene a enseñarnos mucho en materia náutica Hace mucho venimos hablando del foco que pone Pichini en la innovación y en el diseño que no solamente todo esté resumido a que navegue bien, que por supuesto eso tiene que estar garantizado sino también a que se aprovechen cada espacio, cada rincón de manera totalmente útil para que se pueda pasar de verdad bien, sobre todo en cada modelo pensado para cada tipo de uso Esto por ejemplo de poder empatar el uso de un padre con un hijo creo que es muy importante al momento de comprar una lancha para toda la familia Es una lancha que está diseñada 100% con realidad virtual Creo que esto, estamos hablando de que cada detalle, cada experiencia desde donde estamos sentados fue primeramente o previamente visto y pensado desde que te entran las piernas, de la altura de los asientos el espacio del cockpit, todo fue vivido de antemano por los diseñadores para poder hacer el mejor producto dentro de lo que son las 19 piastas ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Nosotros cuando fuimos a la convención y presentación de la 190 tuvimos la oportunidad de probarla con 200 y con un 150 nos sorprendió que con paso 17 de acero esta lancha parecía, lo quiero decir así para que se interprete bien parecía una moto de agua en su reacción, en su dinámica y en su velocidad así que nos quedamos encantados creemos que para los que quieren mayor potencia por exceso de carga un 200 es demasiado, el 150 es más que suficiente y un 115 los va a sorprender Justamente es una estructura concisa, compacta y que se logra esto de poder navegar desde un 115 hasta un 200 simplemente por el diseño y por toda la parte de la arquitectura naval que se pensó y que se puso al servicio para poder lograr estas cuestiones La navegación fue uno de los puntos que más nos sorprendió de toda la línea de Pichini porque venimos acostumbrados a navegaciones con embarcaciones más grandes y con menos posibilidades en la dinámica, en los virajes esta es una lancha sumamente dinámica con una navegación sumamente estable recién la probamos a fondo y sentimos eso eso de que en velocidad podemos lograr sentirnos totalmente seguros y al mismo tiempo a los que nos gusta ir un poquito más allá disfrutarla a full en todo su esplendor desde el punto de vista deportivo Sí, de toda la línea de Pichini creo que de la alta gama es la más traileable es la que más podemos movernos de un lado al otro porque en sus 5 metros 80 y 2 metros 46 de manga todavía estamos hablando que no es tan ingobernable como una 2.29 así que creo que se da y se presta para todos los usos inclusive para movilización en tierra esta 190 la defino como el logro de una, realmente un trabajo amalgamado conjunto con la industria plástica argentina y la industria del diseño y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los espacios cuando uno profesionaliza el rubro como nosotros lo queremos hacer desde Masín Audor con el servicio post-venta con todos los servicios que brindamos para mejorar nuestra atención y nuestra experiencia con los clientes eso es lo que se logró en esta unidad ese conjunto puesto al servicio de la náutica y acá está el resultado más que satisfactorio comunidad náutica.com sumate sé parte de este mundo después de la prueba a bordo de esta flamante Pichini 190 en la ciudad de resistencia y con la presentación de Masín Audor pasamos a los comentarios finales comenzamos a detallar esta embarcación por su eslora que es de 5 metros con 79 con una manga de 2 metros con 46 tiene un calado de 35 centímetros su peso sin motor es de 800 kilogramos y el rango de potencia admisible va desde los 115 hasta los 200 HP su tanque de combustible es de 120 litros y tiene una habilitación para 10 personas Pichini Boats lanzó al mercado en 2023 esta embarcación que intenta ofrecer al segmento de los 19 pies una embarcación disruptiva para el mercado sin perder la posibilidad de que dos familias o un grupo de amigos puedan compartir una cómoda tarde en el agua la moderna lancha posee una personalidad propia en un producto que se ve distinto la 190 es el resultado de un proceso madurativo por parte del astillero donde se conjugan la experiencia constructiva los aciertos de los productos desarrollados anteriormente como la 229 y luego la 209 escuchando las necesidades de los clientes y con la implementación de lo último en tecnología disponible para el desarrollo de productos en nuestro país y con profesionales locales este modelo fue el primero en realizarse 100% con realidad virtual y mecanizarse con maquinaria de control numérico en su totalidad lo que permitió llevar al límite el diseño y disfrutar de las mejores líneas que una lancha pueda tener el equipo de diseño trabajó en la comodidad tanto en el cockpit como en la proa logrando una asombrosa capacidad de 10 pasajeros sentados con amplios lugares de guarda para poder alojar toda la carga a bordo esta unidad que estamos navegando en resistencia junto a Masin Outdoor está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia es un clásico motor americano de 4 cilindros en línea 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos está dotado con una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas con esta potencia a 2500 RPM la lancha está planeando la posición de manejo es excelente y es una embarcación muy llevadera sin vicios ni tendencias raras el moderno casco con un ángulo de ataque con una B pronunciada en proa y que se va aplanando hacia la popa genera una eficiente navegación con precisos cortes de ola y se planta con gran firmeza y eficiencia a la hora de girar no cabita, es estable y mantiene siempre un buen radio de giro vamos a ver algunos registros obtenidos durante la navegación a 2500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 19 nudos al régimen máximo de 5500 RPM alcanzamos los 44 nudos el consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros hora según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado esta Pichini 190 ya se comercializa de manera exclusiva en el norte del país a través de Masin Outdoor desde su náutica ubicada en la ciudad de resistencia en el Chaco comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo